En la sala de juntas de la alcaldía se cumplió la reunión conjunta entre la Secretaría Municipal de Educación, padres de familia, estudiantes y docentes provenientes de las veredas Ojo de Agua, Versalles, San Juan Bosco y Chapala. El vocero de los padres de familia sostiene que les preocupa que la administración local tenga inconvenientes de orden jurídico para llevar a cabo la contratación del transporte a sus hijos y alumnos. A nosotros nos preocupa que no haya jurídicamente, según la administración, una forma para poder contratar antes de hacer la licitación. La licitación se demora cerca de 45 días y esto prácticamente pone en peligro el semestre académico, digamos así, porque los alumnos, el transporte escolar no es un lujo, es una necesidad. Hay alumnos que tienen que caminar dos horas de sus casas al centro educativo. Entonces, a raíz de eso, le conversamos con él y nos comentaba que la administración municipal está analizando todas las posibilidades desde el punto de vista jurídico para solucionar el problema antes de que la licitación sea un hecho. Ante los asistentes fue socializada la información sobre el proceso licitatorio, así como el estudio por parte de la jurídica en la administración para reducir el tiempo que dure la legalización. Nos parece que hay una disposición de la alcaldía en ese sentido, de buscarle salida a la problemática, son conscientes de ello. Nosotros señalábamos que de una vez les decíamos que ojalá este problema se presente únicamente ahora y no en el resto del año o en el resto del periodo del doctor Álvaro Aragón, que una vez pues uno entiende que es una administración nueva, pero que ojalá sea la primera vez y la última, porque ya en ocasiones pasadas ha sucedido lo mismo. Por su parte el titular de educación municipal confirma que la propuesta del pago conjunto del transporte escolar entre padres de familia y alcaldía pasa a estudio. Nosotros es una preocupación bastante, pero entonces que estamos mirando una posibilidad es de que los padres hagan un aporte y la comunidad haga un aporte en un porcentaje mientras nosotros podemos organizar el transporte. Que es lo que ellos plantean, que si es posible que nosotros como municipios o el alcalde como municipio, doctor Álvaro, haga un contrato en mínima cuantía mientras podamos hacer el contrato licitatorio o mientras que termine el proceso licitatorio, que eso va terminando más o menos a finales de marzo. Vamos a estudiar esa posibilidad, esa habilidad, de manera que no se nos convierta en un problema para nosotros que en el momento que un organismo de control venga a visitarnos van a encontrar que fue doble contratación. El educador Reyes Rodríguez dice que la situación del transporte no solo se presenta en San Gil, sino que es una consecuencia grave para todo el país por la disminución de las transferencias de la nación. Con la reforma al sistema de regalías este año está en peligro el transporte escolar, no para Chapala ni para San Gil, sino para el resto de los estudiantes colombianos, puesto que ya las transferencias no las envían a los municipios o departamentos, sino que tienen que ir los alcaldes y los gobernadores a rendir prentecía al gobierno nacional para que él sí decide o no le apoye a cualquier proyecto. Antes era de ley que tenían que mandarle los recursos.